En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Con María todo, y sin ella nada. El Señor se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Se llenó de alegría. El júbilo es una alegría exorbitante, es una alegría total, es una alegría plena. En el Espíritu Santo se llenó de júbilo. ¿Por qué? Hay que recordar el pasaje anterior. O más que el pasaje anterior, yo te invito a que vayas a San Lucas capítulo 10, desde el versículo 1. La gran misión. Se van a misión los discípulos, que ahora se convierten en apóstoles, en enviados. Y regresan bien contentos los apóstoles, contándole al Señor todo lo que su poder, el poder de Jesucristo, el poder de Dios, ha hecho en cada una de las personas con las que ellos han tenido oportunidad de convivir. A los que han evangelizado. Mira, los demonios salen expulsados. Se muestra tu poder. La gente cree. La gente abraza la fe, Señor. Hay muchas obras. Muchos milagros. Y el Señor, al escuchar eso, se llena de júbilo. Se llena de alegría. Entonces, ¿qué le provoca alegría a Jesús? La evangelización. Que un apóstol salga. Salga a entregarse. Salga a llevar la palabra. No podemos controlar el resultado. ¿Qué tanto quisiéramos nosotros? Yo sé que muchos de los que ven este video, por eso están viéndolo, si no, no lo vieran. No faltará quien lo vea para ponerle no me gusta. Hay de todo y son nuestros hermanos y hay que orar también por ellos. Pero ¿quién de ustedes no ha evangelizado muchas veces y ha recibido aquella persona con alegría el mensaje que tú le diste? Y a través de ti el Señor ha hecho obras maravillosas. Bueno, eso le causa alegría al Señor. Pero también muchas veces has evangelizado, te has entregado y te han ignorado, se han burlado de ti. Bueno, el resultado no lo podemos controlar. Sin duda que en esta primera misión también muchos no abrazaron la fe. Pero hay muchos que sí la abrazan a través de gente muy sencilla, de gente muy humilde, de gente pequeña a los ojos de este mundo. La enseñanza es esta. ¿Quieres alegrar a Jesús? Evangeliza. Entrégate. ¿Qué es evangelizar? Llevar la buena nueva. Ah, no tengo que irme de misionero a no sé dónde. No, ahí en tu casa, ahí en el trabajo, ahí donde tú andas. ¿Y cómo evangelizo? Con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio. Y si hay oportunidad de decir alguna palabra del evangelio, una invitación a una misa, una invitación a un retiro, hazlo. Pero antes que esas invitaciones, que tu misma vida sea una invitación para el otro. Tu forma de vivir, tu forma de ser, tu honestidad en el trabajo, tu cercanía con tu familia. Esa forma de ahí estás evangelizando. Y eso, cuando tú regresas a la oración, cuando tú regresas de rodillas al sagrario o a esa habitación y le dices al Señor, gracias por lo que hiciste por mí. En ese momento el Señor se llena de júbilo. ¿Por qué se llena de júbilo? Porque estas cosas, todas estas cosas que tienen que ver con la evangelización, la gente sencilla, la gente sencilla las ha encontrado. Han sido capaces de descubrir a Dios. Han abrazado a Dios. Todas estas cosas han sido reveladas a la gente sencilla. ¿Cuáles son esas cosas? Repito, toda la obra maravillosa de Dios. Todo lo que Dios hace. En cambio, y es el segundo punto que te comparto. Hay muchos sabios y entendidos. Y los sabios y entendidos se ríen de la fe. Se ríen de Jesús. Jesús, el sabio y el entendido se burla del que cree en Dios. ¿Por qué? Porque cree que esa sabiduría del mundo, ese entendimiento, le va a alcanzar para salir adelante. Pero en este tiempo en que nos encontramos, tiempo de pandemia, ¿qué tantos sabios y entendidos no les alcanzó su sabiduría y su entendimiento para salvar a un ser querido que se les enfermó? ¿Qué tantos sabios y entendidos de este mundo no les alcanzó su sabiduría y entendimiento para salir adelante ante esta enfermedad? ¿Qué tantos médicos han fallecido? ¿Qué tantas enfermeras? ¿Qué tantos trabajadores de la salud? Gente que se supone que tiene toda la sabiduría y el entendimiento. No le alcanzó. No le alcanzó para seguir entre nosotros. Y no me estoy burlando de ellos. Al contrario, la enseñanza que Dios nos da hoy es que te des cuenta que eso no alcanza. Cuando te has querido agarrar y has convertido en tu Dios la sabiduría y el entendimiento, te equivocaste, amigo. Te equivocaste, hermano. Eso no alcanza. Yo he visto, estos ojos han visto, un montón de conversiones de médicos, de enfermeras, de gente que trabaja en la salud al darse cuenta de su límite. Es que no sé más qué hacer, padre. Yo tenía muchísimo que no me confesaba, que no venía a la iglesia. Pero ante esta situación no sé qué hacer. Se me enfermaron mis hijos, se enfermó mi mamá, se me murió mi abuelito. Gente trabajadora de la salud, gente con mucha sabiduría y mucho entendimiento, pero que no le alcanzó. Y eso es lo que quiere Dios, que no te alcance tu sabiduría y entendimiento. Porque cuando no te alcance eso, te volverás pequeñito, te volverás sencillo. Y entonces podrás entrar por la puerta que conduce a la vida eterna. Porque la puerta es angosta, la puerta es chiquita, chaparrita. Y si tú quieres entrar grandote, quieres entrar soberbio, ahí no cabes. No cabes así. Por eso el Señor se alegra. Porque el sabio y el entendido realmente se le han escondido las cosas de Dios, las cosas de la fe. Y no porque Él las quiera esconder, sino porque ellos tienen otro Dios. Tienen otro Dios. Su conocimiento, su sabiduría. Son sabiondos, pues. Pero hasta que esa sabiduría les falla, se pueden volver sencillos y pequeños. Y ahí, entonces poder entrar al reino. Poder entrar por la puerta angosta. Dos cosas el día de hoy. Yo te invito a que ores. Tú que estás viendo este video. Primeramente, hacer alegría para Jesús. Para que Él se llene de júbilo. Para que Él exclame a su Padre. ¿Cómo? Evangelizando. Evangeliza con tu vida. Y también, si puedes decir alguna palabrita del Evangelio, alguna invitación a los sacramentos, hazlo. Seamos alegría para Dios. Y segundo, oremos hoy por nuestros sabios y entendidos de este mundo. Para que encuentren su límite. Y encontrando su límite, se vuelvan sencillos. Y puedan entrar por la puerta del reino de los cielos. Pero también pensemos en nosotros. Porque yo como sacerdote, a lo mejor me puedo creer muy sabio, muy entendido. Es que yo me la sé de todas, todas. ¿Qué me puedes enseñar a mí? No, usted también, Padre. Usted también tiene que orar. Usted también tiene que ser sencillo. Porque a veces cree que sabe todo. Y es cierto. A veces los que andamos en las cosas de Dios. Nos creemos superiores. Y no es así. Nos equivocaríamos tremendamente. Yo tengo que pedir para mí también. La sencillez de estos evangelizadores. Que Dios realmente sea mi Dios. Que Jesucristo sea mi Dios. Oremos hoy, pues, por los sabios. Yo sé que tú tienes, tú que estás viendo este video. Tienes un sabio y entendido. Que es tu hijo que leyó un libro. Que vio el código da Vinci. Y entonces ya dejó de creer. Yo sé que ahí lo tienes, hombre. Ora por él. Ora por él. Va a llegar un día en que eso no le va a funcionar. Encontrará su límite. Será sencillo, pequeño. Y podrá tener acceso a las cosas de Dios. A las cosas de la fe. Ora. Ora por tu sabiondo. El Señor también lo ama. Y lo ama muchísimo. Y está esperando ese momento. El Señor provocará el momento. Para acabar pronto. Él sabrá cuándo. Su tiempo es perfecto. Para que ese sabiondo que tienes ahí. Abrace la fe. Quiera Dios que así sea. Por su propio bien. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un hermoso día.